La construyó Daniel López 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 La casa en sí tiene cuatro dormitorios Dentro de la casa hay tres baños Hay un dormitorio más arriba de servicio con baño, la cocina, tiene dos distribuidores, un distribuidor en los dormitorios y otro distribuidor en el comedor un living que vendría a ser un living doble y un galpón, un depósito que es el garage que le llamamos de entrada, que era la entrada por la calle Rubino que le llamamos el garage con otro depósito a su vez al lado de ese depósito hay otro depósito todos con placares y tiene garage, sí, en sí mismo para tres vehículos con una entrada por pensa para vehículo que también puede oficiar de garage o sea tiene dos entradas, tiene una entrada por rubino y otra entrada por pensa, sí, la verdad que es una casa muy amplia, muy cómoda, muy cómoda y fundamentalmente también la estructura que tiene, el material Sí, son materiales ya de, creo que se ven muy poco, por lo menos en las nuevas construcciones Y también otro tema muy importante es el mobiliario, de primer nivel a partir Bueno, el mobiliario es de primer nivel, hay muchas cosas propias, las cosas que se venían, son de mi abuela que se trajeron para acá y bueno, hay mucha herencia del molino, mucha herencia de lo que era la fábrica de hielo del molino, de las maderas del molino filipini podés encontrar poleas de maderas, masas de los carros, engranajes cónicos, viejos, pesados, que eran muy antiguos todo ese tipo de cosas los podés encontrar acá